Intro Hola a todos chicos, bienvenidos Soy Bilesurgo con un combate online En Pokémon Roamega y Zafiro Alpha Pero esta vez con el equipo Lógicamente de Mega Beyond Shift Nuevamente estoy en una narración Más técnica en uno de mis combates Esta va a ser Os lo prometo la última vez Que lo voy a preguntar porque cuando leo comentarios Como por ejemplo contra ayer Contra Muria, muchísima gente ha dicho Que mis combates, los que son míos Combates online, contra suscriptor La LC, etc Lo hagan más técnico porque le gusta más Aprenden más y no se pierden tanto Sin embargo el resto de los combates Que son Monotypes La Liga Pokémon Los Legendarios No sé, un montonazo, el Rey de la Pista Muchísimas secciones restantes Que no son mis combates Los hagan de otro modo de narración Que es un combaternista más alegre quizá O no más alegre, sino más enfático Con más énfasis Y es más entretenido Aquí es verdad que mucha gente me ha dicho Me ha gustado mucho la comparación Que me ha hecho un suscriptor Que ha dicho que me parezco En los combates técnicos Como un profesor y su pizarra al lado Y muchísimos alumnos tomando nota A mí eso me ha gustado mucho Porque es lo que pretendo yo hacer Pretendo enseñaros a que disfrutéis A que aprendáis de Pokémon Y eso es una buena visión Así que es la última vez que lo voy a preguntar Por favor déjenme en los comentarios Si preferís que todos mis combates Sean en modo El otro comentarista O que por lo menos En el canal hayan Este combate Y el contra suscriptor ¿Vale? Y incluso el LCE Porque es un Que sean más técnicos Para que también Yo lo veo Mi opinión ¿Vale? Cuenta Pero no tiene que ser definitiva En mi opinión Yo veo bien hacerlo así De la manera siguiente Este combate O sea combates online Míos Suscriptor Y el LCE Técnico Y el resto Del otro modo narrativo Porque así tenemos Las dos ¿Vale? Sin embargo si todo es de una manera Solo tendremos una Pero yo voy a hacer una pequeña encuesta Aquí a la derecha Para que podáis votar Si mis combates Pondré Mis combates Sean del modo narrativo O modo técnico Mis combates ¿Vale? No quiere decir que el resto Vayan a ser así Y ahora nos ponemos ya En materia Así que chicos Este combate de acuerdo Fue online Tiene que ser en área de combate libre Porque no me deja apuntarme Estando Mega Diensi En mi equipo por puntos No me deja Así que tocó ser Combate libre Pero siempre intento combatir Contra gente que tiene nivel ¿Vale? Yo lo veo enseguida Enseguida noto Dejame porque tengo esa Esa virtud o lo que sea Noto enseguida si el rival Tiene nivel o no Y los combates que voy a enseñaros Ahora me parecieron que sí Son dos combates en uno ¿Vale? Con el equipo de Mega Diensi Y como estaba comentando El Hippodon Cogió muchísimos fans Y en este combate La verdad es que se luce bastante Y luce bastante bien Aquí aún está Magnezón Así que es un combate Un poco más antiguo Y luego va a haber un combate Mucho más actual ¿Vale? De los cambios que hice Etcétera Por lo tanto vais a ver A Mega Diensi Con Tierra Iva Por ejemplo ya sabéis Que no está Ahora es Poder Oculto Fuego Etcétera Igual que Magnezón Que al final lo quité Por ahora Vamos allá chicos E intento que en estos combates Enseñaros el por qué hice Cada cosa ¿De acuerdo? Vamos Veréis el equipo que tiene Tiene un Empolion Un Speon Y un Charizard ¿Vale? Estaba clarísimo Vamos con el primer combate De los dos Que quiero mostraros hoy Sale ¿Vale? Alpha va a ser mi rival esta vez Y yo lancé a Magnezón ¿Por qué? Siendo Scarf ¿De acuerdo? Me da el primer turno prácticamente Con Voltio Cambio Y encima me sacó a Charizard Perfecto ¿Vale? Recordad que aunque me active La Mega Charizard Y que sea Mega Charizard Y Recordad que en el turno 1 De la Mega Evolución La velocidad no entra a jugar Y siendo mi Magnezón Scarf Aunque me plantea ese día Que estaba clarísimo Que se creía que iba a sacar A Fowdon Para meter la arena Y darle a Mega Diensi Le metí el Voltio Cambio Chicos Es un golpe muy potente Que se come Zari Se queda casi tiritando Y recordad que le tengo Scarf Por eso no muere Si fuera Spex Se hubiera sido cao ¿De acuerdo? Pero me arriesgaba Que me superara velocidad Y me matara Magnezón Y ahora Le saco a Ipowdon Porque sé que me ha hecho Un ataque tipo fuego ¿De acuerdo? Y le quito el clima rápidamente del Sol Así que el lanzallamas Ya no es tan potente Mirad Me como lanzallamas Y me quemo a la primera ¿Vale? La gente dice Ay Lesu no me gusta que digas Que te quemas a la primera De verdad chicos Con un lanzallamas Un 10% Y que me queme a la primera Es mala suerte Sigamos La que me entra en la zarandea Él se tiene un respiro Sé que normalmente los Zari Tienen rayos solar Lanzallamas o sofoco Respiro el rayo solar Así que yo aproveché Y me metí Relajo Porque también calculé Más o menos De que quizá El siguiente lanzallamas No me daba cao Y aún así Ya me daba lo mismo Porque Zari está muy tocado Esto hizo Que actualmente Volviera a zarandear Y digo Tienen dos opciones O que se vuelve a meter Un respiro O que cambie de Pokémon Y efectivamente Cambie de Pokémon ¿Por qué? Porque me quiere volver A quitar el clima Quiere mandar el con el clima del Sol Así que me sacó A Empolion Y yo en este turno Él se empezaba a quitar Que haría una avalancha Metí las trampas rocas Genial para que cuando Vuelva a aparecer El señor Charizard La quemadura sigue avanzando Mirad Empolion Lo bueno O sea Empolion Y Poudon Lo que se está marcando Me hizo Aquayer Un Empolion Que también puede ser Con ataque de fridad No está mal Ataque tipo agua Que le recibe Está perfecto Pero por tocarme Casco dentado Le quita vida Y con Terremoto Que es un Pokémon Tipo a cero el rival Mirad como lo dejo Y gracias que estoy quemado Bueno Aunque le metí Un buen golpe crítico Por lo menos la suerte Me hizo Bueno Toma Un poquito se te lo hace Además quemada primera Pero toma Un crítico Se curó con la Citrus Ya no tiene objeto La quemadura vuelve a avanzar Y aquí dije Él se piensa Que voy a hacer Otro terremoto Por lo tanto Voy a hacer un ataque Que no se espere el rival Sacaba a Zari Por muchas razones Me quitaba el clima Esquivaba el terremoto Y justo aguantó Por bien poco De acuerdo Por las trampas rocas Ahí está Me quita el clima Pero yo No hice terremoto No hice terremoto Remolino Ya estoy tranquilo Porque su Zari Ya está debilitado Cuando vuelva a aparecer Las rocas le quitarán vida Y morirá Me saco a un espeón Aquí dije Vale No me voy a arriesgar A cambiar a Magnezón O a Mega Diensi Comerme un buen golpe De acuerdo Ya cuando mi Poudon Ya está muy tocado Prefiero que me debilite Y ver que objeto tiene Psíquico Un golpe muy potente Me debilita el Poudon Pero lo ha hecho Bravísimo Y él veo que pierde vida Por culpa de la vida Espera Así que es un espeón Muy ofensivo Turno para La preciosa Diensi Que ya sabéis Que va a ser Mega Diensi Lo primero que voy a tirar Siempre es En este caso Protección Porque necesito El aumento En la velocidad ¿De acuerdo? Para meter un buen golpe A espeón Espeón normalmente Siempre aguanta mucho mejor Por la parte especial Que por la física Así que Protección Sabéis que Cuando hago protección En este turno Que ven ahora Encima me esquivo A la sombra Entra a jugar La velocidad Tormenta de diamantes Golpe físico De tipo roca Así que atacamos A defensa física De espeón Y lo exploto Espeón Debilitado Recordad que Zari Ya está debilitado Nada más salir Así que le toca Secar A su Empolion Aunque me haga Quayet ¿De acuerdo? No me va a quitar Prácticamente vida Me haría daño Sí, pero no me debilitaría Las rocas le quitan vida Y aquí tenía Tierra IVA Y diréis Ah claro Por Tierra IVA has ganado No Porque estaba un Magnezón Se me mataba A Mega Diensi Sacaba Magnezón Un turno limpio Rayo Sale Zari Y muere igual Así que tampoco me Me importaba el Tierra Viva Por eso al final Le puse Poder Oculto de Hielo Eh, Fuego Perdonad Porque no me hace tanta falta Sale Zari La roca le debilitan ¿De acuerdo? Y Mega Diensi Junto con Hipoudon Y Magnezón Me consiguen una victoria Bastante fácil ¿Vale? Este es el primer combate De los dos que voy a mostraros Ahora voy a mostrar un combate Quizá mucho más rápido Mucho más ofensivo ¿De acuerdo? Pero Veréis la potencia De uno de los Pokémon Que fue justamente Una de las primeras pruebas Que hacía En este combate Estaba probando Sobre todo La core Entre Hipoudon Y Mega Diensi Que a mí me gusta mucho A mí me gusta un montón Aunque Magnezón También se ilusionó mucho Lógicamente Cubriendo De ese Zari Volteo cambio Haciéndome el momento A Hipoudon Pero Hipoudon Creo que tuvo mucho más Papel que Magnezón ¿Vale? Con esos trampas rocas Remolinos Terremotos Incluso quemado Incluso quemado La lío mucho Si no llega a estar quemado Aún lo hubiese liado Mucho más Vamos ahora con el siguiente combate Vale chicos En este nuevo combate Lógicamente al ver su equipo Y ver que tenía Low Pony De Ducy Que era la Mega Porque no había otro Pokémon Que podía ser Mega Y ya sabéis que justamente Hipoudon ¿Vale? Aunque esté Mega Dian Si todo lo que vosotros queráis Mega Low Pony Es un Pokémon Muy peligroso E Hipoudon Sé que la Wanda Necesitaba a Hipoudon Por eso Volver a salir Y luego al ver Que voy a sacarme a Azel De inicial Porque normalmente se usa De líder Decide sacar A uno de mis Pokémon Trapper Que es el Scizor ¿Vale? Porque tiene el Pursuit El Persecución Vamos a ver este combate chicos Y os voy a decir Los turnos de por 15 Cada cosa ¿Vale? Preparando Vamos allá chicos Segundo combate Que fue automáticamente seguido ¿Vale? Uno más adelante Cuando hice algunos cambios ¿Vale? Siguiente Me sacó a Azel Líder He acertado Así que el matchup Es a mi favor Ya que he sacado A Scizor ¿De acuerdo? Él hizo premonición Yo me esperaba Unas trampas rocas Una explosión Porque ya sabía Que lo he pillado Porque voy a hacer El Persecución Por si cambiaba Ataque tipo siniestro Recordad que mi Scizor Es Bander ¿Vale? Así que Me exploto de turno 1 A su Azel Y me he metido Premonición Mucho cosa con ese golpe Salió Lopuni Turno limpio Quiere meterme ¿Qué va a hacer chicos? Sorpresa Así que yo Retirame el Scizor Para que pueda elegir El ataque que yo quiera Después cuando vuelva a salir Y plante Al Pokémon Que por ahora Mucha gente ya no está A favor de Hippowdon De hecho ya no le gusta Pero a mi me encanta Hippowdon Fue el Eli Mega Diaries Y los que me animaron A hacerme este nuevo equipo De arena Activa él La Mega Piedra Y sé que va a salir Mega Loop Y va a hacerme sorpresa Ya tengo la arena plantada Y Pogun es un Pokémon Muy defensor físico Sorpresa Perfecto Porque al hacerme sorpresa Le quito vida Con el casco dentado Y la arena Le va a zarandear Un poquito más Y ahora él dice Vale Voy a pegarle Un golpe muy potente Patada salto alta Pero lo esquiva Lo esquiva Y se queda con 50% De la vida menos Y yo no iba a hacer Voy a hacer como con Mega Tiranitar No voy a dejarles Momentus Sino desgastarlos Si o si Iba a hacer Terremoto Así que Debilité a su Mega Low Pony Y la premonición Le golpea A Hippowdon Y me hace bastante daño Pero aún así Lo aguanto Le queda solo Luzray Un Pokémon eléctrico Chicos Y me ataca Con triturar Contra Hippowdon Lo aguanta Una barbaridad Viene vida Por el casco dentado Y terremoto De Hippowdon Y entre Hippowdon Bueno Entre Scizor E Hippowdon Y ya sabéis Que también estaba Mega Diaincy Me tumbé a este entrenador Rápidamente Con estos dos combates Os he querido demostrar De que Hippowdon Y Mega Diaincy Que fueron Los dos Pokémon Que me animaron A hacer Este equipo Me gustan Y funcionan ¿Vale? Uno ya sabéis Que es un Pokémon legendario Aunque está en OU De acuerdo Que es Mega Diaincy Y el otro Es un Pokémon Que está en OU Pero no es Quizá ahora está en menos uso O sea es un Pokémon Que de verdad Que en esta última etapa De la metagame Ha bajado mucho escalones Aunque siga estando en OU Ha bajado un montón ¿Vale? Porque No sé por qué No confían tanto en el No me gusta No me gusta Falla Feilea mucho Bueno Yo creo que Hippowdon Es un Pokémon Que puede darte Muchísimas cosas Un Pokémon Que te asegura Aguantar varios golpes Un Pokémon Que te asegura Meter trampas rocas Un Pokémon Que se puede curar Un Pokémon Que te puede durar En el combate Un Pokémon Que puede sacar Bastante de quicio Al rival Y desgastar Muchos A los Pokémon Rivales Así que Yo soy Fine de Hippowdon Es una pieza Clave En mi multiteam De arena Nuevo En la de Mega Diaincy Sé que para el equipo De Mega Diaincy No me hace falta Tampoco la arena Pero es que yo lo quiero Quiero jugar con arena Me gusta He escogido Juego muy cómodo Cuando está la arena puesta No me digáis por qué ¿Vale? Es una sensación Que no puedo explicar Sé que cuando juego Con la arena Estoy súper tranquilo Estoy muy cómodo Estoy a gusto Y disfruto Así que Voy a seguir jugando Con mi clima De arena Que es el que más me gusta Y al final Lo encontré ¿De acuerdo? Por lo tanto Habrán Pokémon Que veáis En diferentes situaciones En diferentes formas Siendo Usado por la arena O sea Quizá ahora Veamos la extensión De Mega Diaincy Con Ippodon Pero quizá Mucho más adelante Prefiera ponerme A otro Pokémon Para que también meta arena Quizá en un nuevo equipo No lo sé ¿Vale? Pero primero vamos a zanjar El Mega Diaincy Que aún le queda Bastante trabajo que hacer Y vemos Donde flojeamos Como sabéis Hemos visto que Flojeamos Delante de un Rotten Wash Hemos metido a Gastodon Que lo para en seco Flojamos también Que nos faltaba más fuego Y más atacantes físicos Hemos metido a Dragonite A pesar de que Signifiquemos A Magnezón Que viene muy bien Para ataparlos a cero No le hace tanta falta De acuerdo Estando a Dragonite Que también pueden poner En situación muy peligrosa Al rival Sabe que puede venir Un Danza Dragón Tiene acceso a prioridad Tiene golpes Por todo el lado Movieset muy rico Es un poco menos predecible Pero no sabes Que va a hacer Salva el Danza Dragón Así que Creo que hemos ganado De acuerdo En cuanto a potencia Con el equipo de Mega Diaincy Chicos Este es el nuevo Equipo y combate Online De esta semana En modo narración Más técnica Y espero Vale mucho Que os haya gustado un montón Que hayáis aprendido Un poquito más Acerca del porqué De cada cosa Porqué de cada turno Sé que son combates Más cortitos Pero es que no he tenido Tiempo a hacer más Por todo lo que ha venido Sol y Luna He estado también En el Barzano X War Recordad La semana pasada Así que Me vino todo eso pedón Pero aún así He conseguido traeros Dos combatitos Que creo que Con Ipoudon Y Mega Diaincy Se han visto que tienen Muchas migas Que son muy buenos amigos Vale chicos Así que de verdad Recordad Con vuestros likes Y comentad Un montonazo Gracias por estar conmigo Cada día Y abajo en la descripción Tienes mi Twitter Y mi Facebook Para que no perdáis Nada de cuento por ahí Chao ¡Suscríbete al canal!